Nos hacían consultas de varios medios, qué va a suceder el lunes a aquella gente que quiere ir a trabajar y no puede hacerlo por el tema del transporte. Y bueno, lo que normalmente se hace es pedir una constancia policial en la sección más cercana y presentarla el día que corresponda en su lugar de trabajo. Los que se adhieren al paro... Y bueno, los que se adhieren al paro, bueno, tienen la libertad de hacerlo, ¿no es cierto? El paro es un ejercicio profesional libre, ¿no es cierto? En uso de los derechos que uno corresponde y pueden hacer paro. Cualquier persona puede ejercer sus derechos cuando cree que no se están respetando sus derechos, llevar adelante una media fuerza. Eso no se cuestiona, no para nada, lo pueden ejercer libremente. ¿Creen que será una jornada tranquila el día lunes? ¿Tienen prevista alguna movilización? No, no he tenido las notificaciones que he recibido, no hablan de movilización. Si sé, creo que en Buenos Aires iba a haber, ¿no es cierto? Que es el epicentro de esto. De todas maneras, esperemos que toda la jornada... ¡Suscríbete al canal!